Dino, 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 es mi amigo, si alguien te quiere maltratar, Dino, si te habla un extraño, Dino, si te incitan a robar, Dino, si aparece un malhechor, Dino, 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 es mi amigo y es su policía, él me ayuda siempre de noche o de día, él siempre nos dice a portarse bien. Hermanos, estamos aquí para rechazar la violencia, no a la violencia, no al odio, no a la división, no al racismo, no a las drogas, no a la flojera, no al robo, no a la mentira, hermanos. Basta de mentira, basta de mentir al pueblo, basta de robar al pueblo, hermanos. Por eso ustedes los jóvenes tienen que construir hermanos, tienen que construir hermandad, tienen que construir armonía, tienen que construir unidad, recuperar el equilibrio, trabajar con honestidad, estudiar todos los días, para que un día ustedes asuman la responsabilidad de la conducción de este país, hermanos. Jóvenes, no se dejen robar, no se dejen robar el presente, disfruten su presente, tampoco se dejen robar el futuro, el futuro es de ustedes. Así que prepárense, estudien, sean triunfadores, hermanos. Un abrazo con cariño, respeto y admiración. ¡Que viva la juventud!